Desde hace unos días tuve conocimiento por parte de COE, de Cámara de Comercio y por parte de la comunidad autónoma, de la consejera de Empresa, a través del Info, que hoy nos acompaña el responsable precisamente de las inversiones, de la captación de inversiones del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Fernando Ballesta, de una jornada específica de trabajo que se iba a celebrar en la Semana de la Región de Murcia en la Expo de Dubái, en la Expo que tiene España en Dubái. Se ha establecido una agenda común con nuestros empresarios para que se puedan exponer las inversiones, la captación de inversiones para Cartagena y nuestra comarca. Yo creo que es importante que Cartagena tenga su espacio dentro de los días de trabajo que se van a celebrar desde el 19 al 24 de febrero. Ya se presentó por parte de la comunidad autónoma la agenda de la Expo en Dubái y creía que era muy importante el profundizar en los contenidos que nos benefician, sobre todo al sector industrial y a las empresas que apuestan por la industria, tanto en nuestro Valle de Escombreras como en nuestra futura zona de actividades logísticas. Precisamente será el martes, el día en el que se centrarán los contenidos de Cartagena y de las cuatro reuniones dentro de la jornada que se van a celebrar son tres específicas de Cartagena y la cuarta que versa sobre el sector agroalimentario también va muy vinculada con Cartagena y con la comarca. En concreto habrá una jornada destinada y centrada al sector energético con todas las inversiones que se pueden llevar a cabo en el Valle de Escombreras. Estará el representante de AEVE, el responsable de Repsol, Antonio Mestre. También la empresa Xavik, que es una empresa árabe que tiene una instalación, como saben, muy importante aquí en la Aljorra. Desde Xavik también estarán presentes, también por parte del sector logístico y esta ponencia de captación de inversiones la llevará a cabo la autoridad portuaria, en concreto su director general. Y, por supuesto, tendremos la presencia de nuestros empresarios de Cartagena a través de nuestra presidenta de COE, de Ana Correa, que estará presente en esta feria. Además de las actividades que coinciden con esta feria de promoción del comercio exterior, que, como en años anteriores, lleva a cabo la Cámara de Comercio de Cartagena, en coordinación con el Instituto de Fomento. Creo que el sector industrial, como saben, tiene, además de un maravilloso presente y de lo que supone en el Producto Interior Bruto en nuestra región, de los empleos que genera mucho futuro en Cartagena. Saben que estamos pendientes de los proyectos de la industria offshore, con el puerto, por supuesto, la terminal polivalente de Barlomar. Estamos con el proyecto del hidrógeno verde, estamos con la zona de actividades logísticas y, sin duda, es una gran oportunidad. Y dentro del esquema de negocios, pues se van a hacer varios encuentros y uno de ellos es un seminario de atracción de inversiones. La economía de Emiratos Árabes es una economía peculiar. Lo que intentamos con estas presentaciones es sacar músculo, mostrar las oportunidades que la región pueda ofrecer para la inversión extranjera. Y dentro de este músculo, pues qué mejor que Cartagena. En Emiratos hay muchos fondos de inversión, fondos soberanos, fondos que están invirtiendo agresivamente en proyectos industriales, en proyectos energéticos y proyectos logísticos, que son justamente los tres ingredientes que encontramos en la comarca de Cartagena. Y por ello, pues el seminario de atracción de inversiones tiene un marcado carácter cartagenero, pues con esos tres elementos. El sector energético y Valle de Escombreras, SAVIC como una inversión árabe, que además una inversión industrial y además para mostrar que en su momento fue la mayor inversión jamás realizada en España, solamente superada después por Repsol, que hasta el día de hoy sigue siendo la mayor inversión industrial jamás realizada en España. Y bueno, pues con estas y luego conjuntamente con el puerto de Cartagena, que va a mostrar todas las ventajas logísticas que tenemos, las instalaciones portuarias y los futuros proyectos de zonas de actividades logísticas que tenemos también en la región, y donde muchos fondos soberanos, sobre todo uno en particular, pues están invirtiendo agresivamente. Nosotros esperamos que sea todo un éxito. Como digo, esto es un evento más dentro de la semana. La semana se compone de 31 eventos de presentación en cuatro días, desde el domingo hasta el jueves. Las dos acciones que se llevan a cabo esta semana en Dubái están y se pueden enmarcar dentro del plan de promoción exterior de la región de Murcia, que tan buenos resultados ha dado, en el que colaboran las tres cámaras de comercio e el Instituto de Fomento de la mano. Todos juntos hacemos y hacemos por especialización, por mercados, dividimos todo el globo terráqueo y cada cámara y el Instituto de Fomento acometemos las acciones que aquí se han concretado. En estas dos semanas se pueden concretar una es la Gull Food, que actualmente se está celebrando. Hay técnicos de la Cámara de Comercio de Cartagena y del Info, que hay 12 empresarios de la región de Murcia, y la semana siguiente, la que ha indicado Fernando, es ya lo que es la misión institucional. Vamos a mostrar, en este caso, el Info con empresarios de la comarca de Cartagena, grandes empresas, como bien ha dicho, las posibilidades y las virtudes de invertir en Cartagena, en su comarca y en la región de Murcia, las fortalezas que hay. Esos son los ejemplos que ha dicho. Por tanto, mi agradecimiento, en este caso, al Instituto de Fomento, que es el del Gobierno regional, por el plan de promoción exterior que tantos éxitos ha cosechado estos años y ha sido un ejemplo en muchas comunidades autónomas que lo han imitado tal y como está funcionando actualmente. ¡Gracias!